¡Hola amigos! Bienvenidos a otro vídeo de Mookie & Moo. Hoy os quiero hablar de unos animales los cuales comparten una habilidad en común. Estos animales de diferentes especies comparten la misma habilidad, la facultad de poder alcanzar altas velocidades. La velocidad depende de los límites físicos y hasta geográficos de medio donde habita, sea este aéreo, acuático o terrestre. Además, hay que tener en cuenta su estructura biológica y fisiológica. En este listado veremos especies de animales de aire, agua y tierra que impresionantemente han desarrollado la capacidad de alcanzar velocidades muy altas para ejecutar acciones de depredador como medio de vida o simplemente para poder sobrevivir. Como siempre os digo, quiero que entendáis que es muy difícil poder englobar a todos los animales rápidos en un solo listado. Solamente he elegido 5. Hay infinidad de vídeos en YouTube sobre animales más rápidos. He querido variar un poco sobre estos listados. Pero recordad que, si pensáis que algún animal debería estar en este listado, solo tienes que dejarme un comentario. Y no olvides suscribirte para darme todo tu apoyo. Empecemos con los 5 animales más rápidos del planeta. Número 5. El antílope americano. El antílope americano es una especie de mamífero autónomo de la especie de mamífero artioláctilo de la familia Antílope capridae, que habita en América del Norte siendo el único de su especie. También se le llama bucpua, berrendo o simplemente antílope. En su etapa adulta mide cerca de metro y medio de largo y aproximadamente un metro de altura hasta su lomo y llega a pesar alrededor de 70 kilos. La gran característica que le permite alcanzar velocidades de hasta unos 96 kilómetros por hora se debe a su estructura corporal. Sus patas son la clave de que puedan alcanzar esta velocidad. En ellas poseen unos dedos puntiagudos que le sirven como amortiguadores los cuales absorben el impacto al correr. Además, su estructura orgánica le permite tomar gran cantidad de aire. Tienen la capacidad de tomar ventaja a los depredadores que habitan en su región, por lo que no suele tener muchos depredadores. Su principal y más cercano enemigo es el guepardo. Número 4. El guepardo. De nuevo el científico Acciononis yubatus pertenece a la familia de los félidos el cual también es reconocido por el nombre de cheetah. Los podemos encontrar en las planícies de África y ciertos lugares del oriente medio. Es un mamífero de características físicas particulares. Lucen una gran esbeltez y pesan alrededor de 50 a 60 kilos en una longitud corporal de un metro y medio. Solo su cola mide alrededor de 80 centímetros. Es un felino de tamaño pequeño en relación al resto de los felinos. Tiene un poder de aceleración tan impresionante que en solo 3 segundos puede alcanzar velocidades de hasta unos 96 kilómetros por hora. Una vez ha empezado a correr puede alcanzar velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Velocidad que mantiene durante 500 metros aproximadamente. Esta gran velocidad la quiere cuando va por su presa. Previamente y de manera sigilosa rastrea y divisa toda la sábana en busca de ellas. Normalmente cazan tílopes y libres. Una vez se lanzan sobre ellas y las alcanzan, la capacidad de desaceleración también es sorprendente. Es un excelente cazador y de los más feroces de su raza. Número 3. El pez vela. Es un pez oceánico que vive en las zonas cálidas y templadas de los océanos de todo el mundo. Mide aproximadamente unos 3 metros y medio de longitud y puede pesar hasta unos 100 kilos. Del pez vela se conocen unas dos especies y ambas se caracterizan por presentar una aleta dorsal que abarca casi la totalidad de la longitud corporal. Dicha aleta la utiliza como medio de protección ante algún inminente peligro ya que normalmente no la mantiene levantada. Es como si la tuviese escondida. La longitud de su aleta abarca una medida mayor que el ancho de su cuerpo. La velocidad que adquiere cuando se siente amenazado es de aproximadamente unos 120 kilómetros por hora, por lo cual son considerados verdaderos torpedos. Número 2. Las fregatas. Las fregatas son conocidas vulgarmente como rabiorcados o fragatas. Se encuentran en las zonas tropicales del Pacífico y Atlántico y son consideradas una de las aves de gran tamaño por presentar una envergadura de 1,80 y un peso de hasta 115 gramos. El equilibrio corporal entre su gran tamaño y su poco peso le permite planear sin grandes esfuerzos sobre el mar por largos ratos. Se dice que puede pasar una semana volando ya que es muy raro que se pose en el agua. Son singularmente hábiles para cazar sus presas logrando velocidades de movimiento de hasta 150 kilómetros por hora y ser capaces de hasta quitarle la presa a otra ave que lo haya logrado con antirrida con tanta habilidad que no dejará que dicha presa caiga nuevamente al agua. Número 1. El halcón peregrino. Esta ave se lleva el número 1 y ahora veréis por qué. La podemos encontrar en América del Norte y también tiene el nombre de el peregrino o el halcón de pato. Tiene una longitud corporal de hasta 60 centímetros y una envergadura que puede medir unos 120 centímetros. Sus alas puntiagudas miden aproximadamente unos 38 centímetros. Tiene una cola que mide unos 20 centímetros y su ancho de pecho es de unos 5,6 centímetros. Su peso oscila entre los 700 y 800 gramos según si es macho o hembra. Como podéis ver se trata de una ave catalogada dentro de las especies de aves de pequeñas a grandes. Está en el número 1 de este listado por la increíble velocidad que puede llegar a alcanzar. Nada más y nada menos que 380 kilómetros por hora. Adquiere esta velocidad cuando se tira en picado hacia sus presas. Esto le confiere el título de cazador temible. Normalmente no huele a esa velocidad, solo la alcanza cuando divisa a su presa. Pero es increíble. Pues bien, dentro de las especies de animales más veloces he elegido estas por ser de las más relevantes por las velocidades que alcanzan. Sin embargo, no son menos importantes otras especies las cuales no puedo dejar de mencionar. Estas otras especies que sin duda alguna tienen la habilidad de alcanzar velocidades que para nosotros sería imposible, estarían ubicadas dentro de las especies que toman menos rango o valor de velocidad. Entre estos animales podemos encontrar el Ñu azul, el león, la gacela de Thompson, los alces y la liebre común. Y seguro que alguno más que ahora no me viene a la cabeza. Si conoces algún otro animal rápido, déjame un comentario. Estos animales que he nombrado llegan a alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. El Ñu azul es una especie de antílope que habita en las llanuras y desafortunadamente es alcanzado por los leones que alcanzan velocidades similares convirtiéndose en su mayor depredador. La gacela Thompson es perseguida por los leoneses. Los alces adquieren velocidades de unos 72 kilómetros por hora en recorridos largos y a muy largas distancias con un trote sostenido a pesar de su gran masa corporal de unos 500 kilos. La liebre común es uno de los animales más pequeños que alcanza velocidad mayor. Son una especie bastante rápida que muy bien pueden aventajar a otros animalitos de mayor tamaño. Como veis, los humanos somos de las especies más lentas. Lo tendríamos crudo para sobrevivir entre estos animales. Si te ha gustado el vídeo suscríbete y déjame un like. Y si tienes alguna sugerencia para hacer un vídeo o quieres que hable de tu animal favorito no dudes en dejarme un comentario. Muchas gracias y un abrazo. Gracias. 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 Gracias.